126 años, es una de las tres instituciones más antiguas que está en la zona. Así que, bueno, estamos trabajando como siempre, preparando para ahora el mes de septiembre, la cuestión del Día del Niño, que queremos coordinarla con la comuna de San Carlos Sur, porque va a haber una inauguración de juegos, entonces queremos, estamos, casualmente vengo de una reunión, en donde vamos a, estamos acotando todo el cotillón, caramelos, estamos preparando las distintas cosas que vamos a hacer. Queremos hacer una biblioteca abierta como el año pasado, así que queremos ver si podemos traer un narrador, que la Conavir nos pueda facilitar, que venga un narrador como viene el año pasado, este muchacho cubano que estuvo tan lindo y que lo pasamos tan bien. Bueno, y con respecto al otro tema grande que estamos tratando de manejar y ya preparando los planos, es la extensión de la biblioteca, dado que ya nos queda extremadamente chica y para los cursos que se dan de inglés, de computación, asistencia a los chicos, o sea, para que hagan los deberes, asistencia a los niños, los más chiquitos de jardín. Entonces, estamos viendo, ya tenemos los planos, tenemos todo realizado los planos, tenemos sacado, nos faltan terminar los cálculos y ver ahora para recurrir a los subsidios que nos puede dar la Conavir, nos puede dar el gobierno, nos puede dar la comuna de San Carlos Sur. Queremos hacer un zoom grande de 18 metros donde estaría el corrimiento de la biblioteca, baños para chicos y chicas, un salón especial de que se puedan hacer conferencias y darle un respiro porque estamos muy, muy apretaditos. ¿Qué disponibilidad de terreno tienen para esa obra de gambá? Unos 15 metros de frente por ese sentido de fondo, o sea, por el fondo no es problema porque tenemos un lote extremadamente grande. ¿Esto sería en la parte posterior? En la parte posterior, a continuación de donde están las puertas de salida de la biblioteca hacia atrás y la última ventana, sería seguir la construcción, ya tenemos escombros y bueno, vamos a ver la compra de material y cómo nos salen los subsidios. Que eso es cuestión de mandar cartas, charlar con la gente de la comuna, sobre todo con Mauricio, a ver qué es lo que podemos hacer con respecto, porque le estamos dando mucha cobertura a los chicos, le estamos dando, hemos comprado muchos libros en la Feria del Libro este año, hemos traído muchos libros, por eso le digo a la gente que se quiere acercar a la biblioteca, este año se compró muchos libros, fuimos tres miembros de la Comisión Directiva a la Feria del Libro y bueno, estamos trabajando con Noemí, que es la parte que está en la parte narrativa y ahora tenemos el 31 de septiembre, tenemos que ir a Rafaela, donde se reúne el núcleo de las bibliotecas. Este proyecto surge como una necesidad seguramente, ¿no? ¿Ha variado la afluencia de gente en estos últimos tiempos? ¿Ha aumentado? Ha aumentado, ha aumentado. Hubo un periodo que había bajado, pero ahora como le estamos dando otro ritmo, tenemos mucho, ha aumentado los socios. ¿Los socios tienen que ser solamente de San Carlos Sur o puede ser de la... No, no, no es de cualquiera. Tenemos gente de Matilde, tenemos gente de Gessler, tenemos mucha gente de distintas zonas, no es necesario que sean únicamente de San Carlos Sur, hay gente de San Carlos Centro. Allá tiene una disponibilidad de libros que, bueno, están todos para ser usados, más todos los libros nuevos que hemos comprado, tanto para chicos como novelas para las mujeres. Así que hay una buena cantidad de libros. Sí, siempre está esta cuestión de la disponibilidad y la espera, entonces es una buena opción también. No hay buena disponibilidad y prácticamente se lee mucho. Se ha vuelto a leer, hubo un periodo en que la aparición de las tablets, la aparición de internet y todo, pero bueno, a la gente le gusta leer el libro, a la gente le gusta tocar la página. Y bueno, si puede parar, para, deja marca y sigue leyendo. Bueno, eso es lo que es la labor de la biblioteca. Aparte queremos ver si a través de la biblioteca podemos hacer seguimiento de, diríamos, con respecto a temas de inscripciones en ANSES, inscripciones y trabajo en distintos tipos de actividades de trámites para que la gente pueda facilitar documentos, facilitar la información, que muchas veces hay gente que no sabe cómo hacer para hacer un simple trámite de un documento. Entonces tratamos de que quien se acerque a la biblioteca tenga una asistencia permanente. Ustedes tienen un aula de computación muy bien equipada. Sí, tenemos un aula de computación con 10 computadoras, más hay otras tres, una que usa la bibliotecaria y las otras tres que están libres, que los chicos vienen y hacen sus trabajos ahí en la biblioteca. Bien. Este proyecto que ustedes tienen pensado realizar en relación a las obras, ¿ya tienen un tiempo más o menos estipulado de cuándo podría comenzar o todavía no? Mira, estamos en la etapa de tratar de conseguir los subsidios. Una vez que consigamos los subsidios, ya nos ponemos a trabajar. Inclusive ya estamos por poner el gas. O sea, estamos por hacer la conexión. El año pasado compramos los equipos y ahora estamos por hacer... Lo que pasa es que estamos esperando que se pasara la conexión de gas frente a la biblioteca. Así que ya estamos en las tardías para que vengan a conectarnos todo el sistema de gas. Se compraron tres equipos grandes para ambientar a la biblioteca. Así que estamos...